Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias, estará desde la pantalla de Canal 2 de San Antonio. Y estamos hasta ahora con el consejero regional Mauricio Aranea, quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, consejero Core de San Antonio? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Me imagino que muy contento porque finalmente tras varios meses de retraso, se aprueban los fondos para construir definitivamente el museo que San Antonio se merece, ¿no? Así es, bueno, este va a ser uno de los museos más modernos del país. La verdad que nos tiene que llenar de orgullo, asociado también a un... Hoy día tenemos uno de los centros culturales también más modernos del país, que está lleno de vida, por lo cual uno felicita a las gestiones que se están haciendo ahí a través de la Corporación Cultural. Y no fue fácil, porque era una obra importante, había que hacer un aumento de presupuesto de más de cerca de 700 millones de pesos. Así que, pero contento de cumplir nuestra palabra, tal como lo dijimos con el consejero Pedro Piña y Roy Crichton, vamos a concurrir en apoyo a esta iniciativa. Así que nos deja muy satisfechos que ya no va a ser un sueño. Y felicitar, por supuesto, a su directora, José Luis Brito, que dio una intensa batalla. Fue muy perseverante. Así que las felicitaciones a él, a todo su equipo y, por supuesto, al equipo municipal, que también tuvo que hacer todo el trabajo técnico para que esto pueda ser ya no un sueño, sino que se materialice en una realidad que esperamos votar en el próximo pleno del día 10 de julio, porque ya llegó un acuerdo en la Comisión de Inversiones y lo vamos a someter a votación. Pero tanto el acuerdo en la Comisión ya prácticamente se da por votado en el pleno, ¿no? Sí, a no ser de que se ingresen otras iniciativas que presente el Ejecutivo y que no haya acuerdo entre los cores, podría generar. Pero al menos tenemos un acuerdo marco ya acordado y en ese sentido, mi bancada en su totalidad va a concurrir en apoyo a esta iniciativa. Bueno, hablando de plazos que siempre se cumplen, hay otro que parece que no se cumplirán nunca, y me refiero al tema del talud 21 de mayo que pasan las temporadas de invierno y pasan los meses y parece que siempre lo están construyendo y es una hora en permanente construcción. ¿Qué pasa con el talud que en definitiva no se ha podido terminar y yo veo que al final siempre sufre más retrasos que avance la obra? Sí, esa fue una obra que se nos presentó post terremoto, que se podía realizar bajo la vía del Ministerio de Vivienda, una obra que debería haber estado finalizada en aproximadamente octubre del año pasado, cosa que no ocurrió. La empresa presentó bastantes deficiencias en el control durante la ejecución. Hay cosas que a nosotros nos sorprenden. Nosotros hemos tenido una sesión de la Comisión de Fiscalización del Gobierno Regional presidida por el consejero Roberto Chaguán de La Calera, quien estuvo ayer acá, estuvimos en la gobernación con los equipos técnicos de la municipalidad y hay cosas que realmente nos sorprenden. Este fue un proyecto que yo me he reunido ayer con el ex-ENMI de Vivienda también, me dice que ellos dejaron todo presentado, pero hubo modificaciones posteriores al proyecto que el municipio ni siquiera ha existido la deferencia de informarle al municipio esas modificaciones. Acá había tres hileras de muros para contener el talud, hoy día queda uno solo, los equipos técnicos tienen sus legítimas dudas de si eso realmente va a poder contener y por lo tanto es una obra de mucha plata y hemos pedido que esto allí se tome las medidas. ¿Pero quiénes son los responsables al final? El municipio es una obra y hay que ser muy claro, es una obra que es de responsabilidad 100% del Servio, el Servio es el mandante acá, el municipio no tiene ninguna participación en esta acción más que recibir la obra una vez inaugurada y proceder a su administración. Pero yo siento que hoy día el municipio ha hecho esfuerzos importantes para tratar de ver en un rol que no le corresponde pero que sí lo está haciendo porque va a ser la obra que de una u otra manera va a tener que administrar que viene con serias deficiencias y vamos a pedir que el lunes va a tener que el director regional del Servio presentar las modificaciones y si no vamos a concurrir a la Contraloría que se haga una auditoría completa porque no nos parece que técnicamente se esté ejecutando y vamos a terminar con una obra que podríamos estar lamentando alguna tragedia importante dado que no está cumpliendo los requisitos. Muy simple, muy corto. Nos vienen a decir que tuvieron que pedir un aumento de presupuesto de cerca de 500 millones de pesos porque se toparon que había unos ductos. Bueno, perdona, pero ¿quién no sabe que había ductos toda la vida? De lo antiguo a eso. De lo antiguo a eso que conectaba también con lo que estaba abajo. Por lo tanto, aquí yo creo que algo no anda bien y le vamos a pedir fuertemente a la Contraloría junto al consejero Piña, lo hemos manifestado y vamos a concurrir para que acá se aclare y podamos tener una obra bien terminada para que el municipio la pueda administrar. ¿Se van a perseguir responsabilidades penales en esto? Vamos a perseguir. El abogado Pedro Piña y el consejero Piña tienen bastante experiencia jurídica. Yo creo que eso es un gran aporte y nosotros vamos a poder concurrir a todas las acciones legales pertinentes. Consejero Baranea, lo último que nos queda es Anocadal Tempo. Entiendo que en esta visita que realizaron algunos Cores en el día de ayer a la gobernación de San Antonio encontraron otro problema que tiene que ver con la obra de financiamiento para reparar la gobernación. Aparentemente no se realizó lo que se había proyectado en un principio. Así es, esa es una obra que yo hasta en agosto, antes de salir de la gobernación, envíe los oficios al Ministerio de Obras Públicas, envíe los oficios al Contralor. La Contraloría dijo que no había ninguna irregularidad administrativa, sin embargo, al apelar a la Contraloría, la Contraloría envía recién un fiscalizador a terreno que se da cuenta de las aberrantes fallas técnicas que tiene el edificio y de esa manera la Contraloría entiendo que va a emitir un nuevo informe. Nosotros nos vamos a presentar, el MOP también va a tener que presentar a la Comisión de Fiscalización de este lunes y vamos a concurrir hasta perseguir al responsable final. Acá claramente tiene que haber un funcionario, sea quien sea, no tenemos idea, ni del gobierno que sea, que no resguardó los fondos públicos. Esto es una obra de más de mil millones de pesos, que en las condiciones que quedó, la verdad que acá no calza, una obra mal terminada y que nosotros creemos claramente que acá no se utilizaron los mil cien millones de pesos. Yo lamento que sigan pasando los meses, pero es un tema que yo lo hice saber del momento que era gobernador, yo no di la recepción a ese edificio y yo voy a seguir insistiendo y apoyando a la actual gobernadora porque es necesario que también concurramos con los recursos. ¿Y quién dio la recepción al edificio? La municipalidad fue obligada por la Ceremia de Salud, lo indicó en el día de ayer, a dar la recepción. ¿Pero de este gobierno o del gobierno pasado? Al finalizar el gobierno pasado y que fue un Ceremi interino, puesto que el Ceremi ya había renunciado en el mes de enero. Ya, o sea, se va a perseguir también esa responsabilidad. Vamos a perseguir todas las responsabilidades que correspondan. Perfecto. Cure, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted y para finalizar enviar condolencias a Raúl por el sensible fallecimiento de su hijo que la verdad en luta a la ciudad de San Antonio. El consejero regional Mauricio Oranea está ahora conversando en esta edición de Cable Noticias. Momento para hacer una nueva pausa y ya regresamos con ustedes.